Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Qué? ¡Pasa! Mi madre, ¿qué me pasa? Que no sé andar, que no olviden andar. Es lo mismo que yo, la pierna derecha, la pierna derecha. Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros. No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí. Venga, vamos a hacer 100 metros más, más rápido. Más rápido. La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh? Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés aquí. Allá. ¿Qué voy a hacer una triadlón? Una Iron Man. Pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Muy bien, tú harás el Iron Man, pero solo si tú te encargas del entrenamiento. Eso de ahí, dale ahí. Lo tienes ya, vamos. Venga, esa hierba de ahí. No necesito un entrenador, ¿eh? Y esto está a los cojones de mancharme las manos de mierda. Que sepa que yo estoy aquí por invas, ¿eh? Venga, venga, arriba. Hemos dos tarados. Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba. Manolo, que me ha dado un brote en el dedo. En un dedo de la mano. Mira, mira, mira cómo se me ha quedado. Mira, mira. Muchas gracias, Isma. Gracias por todo. Aunque no te lo creas, me estás empezando a caer bien. Eso no lo digas ni en broma.